Gracias Maestro Por todo lo que aprendí de ti Tu cultura es serio, característico de ti Y así un libro en tus manos nació Plasmando mente, alma y corazón Y así nació el amor Una guitarra y una rosa El verso floreció Esas cosquillas en la boca Las serenatas vuelven locas A la ilusión por amor Y así nació el amor Una guitarra y una rosa El verso floreció Esas cosquillas en la boca Las serenatas vuelven locas A la ilusión por amor En el repito al maestro Y me voy a tomar el espacio Para que me pasen las letras Las letras Por favor echate una cargarita Para que me ayuden los demás compañeros A hacer el coro Y me voy a tomar el maestro pueblo también A la mi turno al maestro ому No O No 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 Gracias maestro, mis lunes hoy tienen canción Gracias por el golpe que me motivó a ser mejor Gracias por tantos concursos, tanta hermandad Gracias por el legado de cultura que dejó Y así nació el amor, una guitarra en la rosa Y el verso floreció, besos dos días en la goma Y así nació el amor, una guitarra y una rosa Y el verso floreció, besos dos días en la boca Y así nació el amor, una guitarra y una rosa A la ilusión por amor Y así nació el amor, una guitarra y una rosa Y el verso floreció, besos dos días en la goma Las serenadas vuelven locas A la ilusión por amor A la ilusión por amor A la ilusión por amor Gracias maestro Roberto Reyes Muchísimas gracias Gracias a todos los buenos días en la goma